Mi preferida, la tabla del 6 6 por 1, 6, me escondo y no me ves 6 por 2, 12, escuela la mona conoce 6 por 3, 18, junino viaja comiendo bizcocho 6 por 4, 24, las piscinas de Tiffany visito a diario 6 por 5, 30, la policía de frontera presenta 6 por 6, 36, Villabriseño es 6 por 7, 42, Osa y Golfito divididos 6 por 8, 48, el comisariato está deshecho 6 por 9, 54, el aceite en su punto saco 6 por 10, 70, la zona sur comenta